Bueno, en esta ocasión les voy a hacer unos ejercicios, como he venido haciendo en mis últimos videos, ejercicios de agilidad para aquel que quiera puntear, que quiera introducirse en el punteo. Entonces, estos ejercicios que yo hago, utilizo siempre notas sencillas, como círculo de Re, Sol, La, precisamente, para que sea accesible, para que todo el mundo se lo pueda aprender, no solamente los que están más avanzados, sino también los principiantes, ya que estos son notas que considero universales, que son las que empezamos todos y todos a tocar guitarra, empezamos por este tipo de notas, notas mucho más sencillas. Entonces, la tarea es hacer las cosas que la persona pueda, al momento de puntear, pueda saber lo que se está haciendo en el diapasón. No aprenderse, como en muchos videos ahí en la red, de aprenderse las cosas de memoria. Entonces, ¿qué pasa? Si en un momento se llegan a olvidar de alguna posición, se les pone casi imposible retomar punteo. Entonces, la idea mía es que si van a aprender a puntear, saber lo que se está haciendo, para que en un momento no solamente puedan retomar un punteo, sino también improvisar. Que cosas son muy diferentes. Por eso, al momento de aprender, hay que aprender bien. Precisamente por eso. Utilizo las notas, vamos a utilizarlas en varias posiciones a través del diapasón. Vamos a utilizar normales primero, Re, Sol, La. Después vamos a hacer Re, Sol en esta posición, que es la misma. Es que se pregunte cuál es esta posición, es el mismo, simplemente a esta, simplemente a la misma posición, simplemente aquí bajamos, pisamos, está simplificada. Pisamos las primeras dos cuerdas en el tercer traste, la tercera cuerda en el cuarto traste, y la cuarta cuerda en el quinto traste. Le va a dar Sol. Y vamos a utilizar Re también en esta posición, que es como si fuera una posición de Si, pero simplificada. En este caso, pueden apreciar la posición. Después que ya se aprendan estas notitas, entonces vamos a empezar. Entonces vamos a hacerlo en diferentes posiciones. ¿De qué manera? Si, Re, dos veces. Una y dos. Re, Sol, La, Sol. Re, Sol, La, Sol. Re, Sol, La, Sol. Estas cosas las van a hacer lentamente. Y a medida que les va dando la agilidad. Están haciendo las mismas notas en diferentes ángulos del diapasón. Están haciendo las mismas tonalidades. Si preguntan, en la salsa utilicen mucho estos términos. En el caso les voy a poner un ejercicio, un ejemplo de lo que se puede hacer, vea. 10, 10, 10, 10. Bueno, espero que les sirva.